Y Denver no es la excepción en la celebración al Dr. King y es que desde hace más de tres décadas se realiza la marcha y desfile. Vámonos en vivo con Karen Vega desde el National Western Stock Show con toda la información. Karen, ¿desde qué hora comenzó la celebración en el día de Martin Luther King Jr. aquí en Denver? Samuel, te cuento que la celebración de Martin Luther King continuará esta tarde aquí en el National Western Stock Show a través de un rodeo que celebra la herencia de la raza negra. Pero te cuento que las celebraciones sobre este día comenzaron desde muy temprano con el tradicional Marade en el centro de Denver. Más de 40 mil personas se dieron cita en el parque de la ciudad de Denver durante la marcha anual conocida como The Marade. Este año se celebra el 30 aniversario de este movimiento que recuerda los logros de quien se convirtió en el líder de derechos civiles de Estados Unidos durante los años 50 cuando la segregación racial estaba en su máximo nivel. Comenzando desde las 10 de la mañana, las personas marcharon desde la avenida Colfax hasta el Capitolio Esatal y el centro cívico de Denver. De varias maneras, este año dicho Marade tiene aún más significado por los actos que durante los últimos meses han cuestionado los derechos civiles en este país con motivo del caso de brutalidad policiaca en Ferguson, Missouri, entre otros. La organización sin fines de lucro City Year también le rindió tributo al hombre que logró que los derechos de las personas de color fueran respetados. Hoy día lo que estamos logrando es teniendo un día para la comunidad, para los niños sobre todo, porque los padres se van a trabajar y los niños que no tienen escuela se quedan a casa. Entonces el objetivo de esto es de traer a los niños a las escuelas comunitarias, a todas sus escuelas, estamos en cuatro escuelas, para que aprendan sobre Martin Luther King, su sueño y la importancia que la comunidad tiene en días como estos de reunirse, trabajar juntos y estar juntos y aprender juntos. Esta noche a las 10 le tendremos todos los detalles y las imágenes de este rodeo que comienza a las 6 de la tarde. Por el momento es todo por mi parte, desde el National Western Stock Show, Karen Vega para Noticias Univisión Colorado. Ahora regreso a los estudios contigo Samuel. Muchísimas gracias Karen por toda esa información.